Bienvenidos, damas y caballeros, aquí está Virgencín de la Asunción de Chávez. 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 Y es el Cristian Canistro A Chucaya, Perú Ayuda Rico Quimeucay Dos, tres de gilas Grisa Canistro, Ramos Tocame, Larga Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yoel Orzano Yoel Orzano ¿Dónde está aquí, Yoel? Yoel Orzano Oye, Gerard Yoel Orzano Gerard Mami Siga la primera, Gerardo Mirando reconciliación Sí, 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 sí Guadalí, Largo Sí, 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 sí Guadalí, Largo Yoel Orzano Hay un Guadalí Yoel Orzano Oye, Rococo La meta en Suba Yoel Orzano Jorge Rosero Suena, suena Es el hierro Es el hierro Es el hierro Gracias.